Es una competencia de skate, están principiantes, avanzados y amateurs, pero no sé cuándo van a empezar. Bueno, ¿y vos en qué nivel estás? En avanzado. Bien, ¿y hace cuánto practicaste skate? Hace seis años. Bien, ¿y te viniste? ¿Te viniste a Trevely? ¿Cómo haces? Porque en Skate no tenemos el skatepark, así que es medio difícil. No, soy de patinar ahí en las calles. Hoy vine acá porque había una combi. Bueno, vení mucho. ¿Y ahora qué tenés que hacer acá, por ejemplo? De acá a hacer un street, a hacer pruebas en las partes y ahí te van calificando. Ah, bien. ¿Y cómo ves el nivel de los chicos? Y hay bastante que patinan en rejeve. Bien. ¿Y vinieron chicos de la comarca también, no? Sí, de Bolsón y Pueblo. Bien. Bueno, después veremos entonces cómo te va. ¿Un buen representante de skate? Y más o menos. ¿Y a luchar por el skatepark de Skate, no? Sí, pero no sé cuándo lo van a terminar. Dicen que lo van a terminar, pero no hacen nada todavía. Le voy a pedir al caballero que me diga nombre y apellido. Agustín Calderero. Agustín, ¿de dónde sos? De Esquel. De Esquel. Bueno, ¿te viniste a la competencia hoy? Ya que no tenemos skatepark en Esquel, ¿te viniste para acá? Sí, tenemos el bowl, pero lo tienen sin terminar. El plazo de obra era seis meses, más de un año y medio ya. Y está medio peligroso ir, ¿no? Porque hay muchos alambres, muchos caños sueltos. Sí, sí, muy peligroso. Las puntas, si vos subís, te podés caer y hacer... Y abajo está lleno de piedra, ¿sí? Porque se ve que van muchas personas, ¿viste? O sea, no personas, chiquititos y empiezan a tirar tierra, sí. Pero por rabioso nomás, porque nosotros decimos, no tires tierra y empiezan a tirar. Entonces, se vuelve muy peligroso como por ahí, allá. Agustín, ¿y vos en qué nivel estás? O sea, hoy en qué competís. Principiante, pero es la primera vez que compito. Bien. ¿Y qué tenés que hacer acá, por ejemplo? Y, no sé, acá tengo... Yo normalmente voy a los cajones y a la escalera, pero después ya no mancha. ¿Y compiten así, sin seguridad, sin casco, sin nada? Sí, sí. Hay muy pocos que compiten con casco y seguridad. Y vinieron muchos chicos de la comarca, está bueno eso, ¿no? Porque se notan los niveles ahí. Sí, sí, son muy buenos ellos. Y no tienen skatepark en donde ellos viven. No sé cómo hacen para tener un nivel tan alto. Seba, Yankee Tru, bueno, ¿dónde sos? De Esquel. ¿Vos también de Esquel, año? 10. 10. ¿Y hoy en qué vas a competir? En Principiante. Bueno, ¿y ya tenés más o menos armado algo que vas a hacer? Sí. Y contame un poco, a ver qué vas a hacer. ¿Por dónde vas a pasar? ¿Por allá? Sí. ¿Por allá? Sí. ¿Por ahí? ¿Por salto? Claro. Claro, ¿cómo se llaman esos? Estos me decían que son cajones. ¿Y esos qué son? Aquel, el que está allá, el fangat, la escalera y lo demás cajón. Y aquel el cuártel. ¿Aquel el cómo? Cuártel. El cuártel, aquel donde está el chico de remera roja. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y cómo hace? ¿Cuánto practicás el skate? Cuatro años. Bien, ¿y allá en Skates es difícil o dónde practicás? No, en la Placita del Sol. En la Placita, ahí se juntan todos ustedes. Sí. ¿Y arman sus saltos y eso? Sí. Bueno, ¿y hoy los chicos de Bolsón, los chicos de Trevely, pudiste ver el nivel de los chicos? Sí. ¿Está bueno? Sí. Bueno, hay que venir, ¿no? Hay que participar. Un día les tocó, un día re lindo. Sí. Bueno, después me contás cómo te fue. Sí, bueno. Gracias, te voy. Gracias.